Estas historias de vida a mí en Radio Mitre me encantan, me fascinan, porque era crack, pintaba para crack. Y después vamos a ver qué pasó. ¿Quién no se acuerda de Jorge, de Leonel Jorge Núñez? Leonel Jorge Núñez, ¿se acuerdan? Jugó en Independiente, en Argentinos Juniors, hoy trabaja en la reserva del fútbol femenino de Independiente, pero la descocía, la rompía. ¿Y después qué pasó? ¿Qué haces, Leonel? ¿Cómo andás tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, bien. Contento, trabajando en Argentinos Juniors, así que muy bien. Bueno, escúchame. Vamos a hablar un poquito de la vida, vamos a recorrer un poco toda tu carrera. A ver, ¿fuiste, pintabas, crack? ¿Cómo te definís? No, yo siempre me defino buen jugador, pero poco profesional, ¿no? Buen jugador, buen jugador. ¿Y por qué poco profesional? ¿Te gustaba la joda? No, no, no. Lo mío era más que nada el tema de la comida, ¿no? Y el cuidado fuera del entrenamiento. O sea, ¿te gustaba morfar? ¿Te gustaba morfar? Ahora, ¿entrenabas bien? ¿Entrenabas normal? Sí, siempre, siempre. Nunca me lesioné, las pretemporales terminé todas, así que en ese sentido muy bien. Algunos decían que eras medio vago, que eras medio vago, ¿no? No, no, era vago sí, pero entrenaba, entrenaba. Nunca, en los entrenamientos siempre entrené. Nunca, día a semana puse excusa para nada. Escuchame, Leonel, te pregunto esto. Si te cuidabas en la comida, a ver, llegaste a un lugar muy lejos, que ahora lo vamos a estar hablando, fuiste etapa de diarios, el fútbol hablaba de vos, el mundo del fútbol hablaba de vos. Si te cuidabas con la comida y era más prolijo, ¿vos creés que podrías haber llegado un poco más lejos? Sí, sí, sin ninguna duda. Es más, el otro día lo vi con un colega tuyo, pienso que me hubiese sido un poco más profesional en ese tema, creo que ahora podría estar jugando todavía. ¿Vos creés que el fútbol, a ver, yo pienso que sí, ahora te lo pregunto a vos, que ya no hay jugadores como vos y como tantos. Hay muy poquitos ahora y que ustedes, que marcaron una época, hoy tranquilamente podrían jugar por ese tema porque el fútbol ha decrecido desde el nivel futbolístico. Hoy no está el tipo que gambetea, no vemos goles de tiros libres, se ven muy pocos, hay grandes jugadores. Pero ¿querés que eso ha pasado? Sí, más que nada, no veo que se remate fuera del área, ¿no? Claro. Trato de llegar mucho, muy cerca del área para poder definir. Claro. Escuchame una cosa, tu gran momento en el fútbol, ¿fue independiente? Sí, sí, independiente en el 2010. ¿Ese fue tu gran momento? Sí, sí, fue un gran momento y en Argentina también, en el 2007, antes que me vendan a la Olimpiacos, también estaba en un nivel muy bueno que... Estuve por ser llamado a la selección argentina. ¿Ganaste buena guita con el fútbol? Sí, 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 gané muy buena guita. ¿Sí? O sea, fuiste, fuiste, a ver, voy a decir una palabra, ¿fuiste millonario? Sí, no sé si millonario, pero estaba en una posición muy buena, ¿no? Ajá. ¿Vos venís de una familia de cómo, Leonel? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo empezaste a caminar la vida? Yo, desde chico, mi viejo laburador, mi mamá ama de casa, mi viejo laburó toda la vida, estamos yo y tres hermanos más. Fue una infancia, la verdad que difícil, por el tema de los entrenamientos, que ahí no tenía para ni entrenar, pero siempre mi papá sacaba de donde sea para que yo pueda ir. Claro, o sea, siempre el esfuerzo de los viejos para poder mantener tu carrera. Ahora, cuando te encontraste con tanta guita junta, no importa, cuando vivía bien, ¿se te volaron los patos? Sí, sí, un montón de veces, un montón de veces. Por ahí pensaba que esto era eterno, ¿no? Pero después del fútbol ya no queda nadie, solamente la familia. Claro. ¿Malgastaste guita? Sí, un montón, un montón, un montón. En un montón de cosas que ahora me arrepiento, ¿no? Pero bueno, ahora trato de mirar para adelante y seguir, que la vida es corta y hay que estar bien para la familia. Te quiero preguntar esto, las que puedas contar o las que tengas ganas de contar, ¿en qué malgastaste guita? Sí, gasté mucho en coches, por ahí en viajes, en todas esas cosas, ¿no? Por ahí ayudar a gente que por ahí me dio la espalda y... Pero nada, no me arrepiento nada de la vida, ¿no? Por ahí me arrepiento de poder haber pensado un poco más con el tema de plata para el bienestar de mis hijos. Escucha, te quiero preguntar esto, Leonel. ¿Fuiste bueno y hoy te sentís boludo? ¿Fuiste vivo y creés que te salió mal? Digo, ¿cómo evaluás esta cuestión de decir, uy, loco, los ayudé a mis amigos, estuve siempre con ellos, los invité al mejor boliche, garpaba el champán yo, los subí a mis autos y hoy cuando estoy mal me dan la espalda? Sí, sí, me siento, la verdad que yo tengo un corazón muy grande, ¿no? En ese sentido no tengo rencor hacia nadie, pero la verdad que molesta, actitudes por ahí de amigos que uno ayudó en su peor momento y en el peor momento mío no estuve ninguno, ¿no? Pero eso es una enseñanza que te deja la vida, ¿no? Ahora ya más que nada pienso en mi familia y en mis hijos. Escuchame, Leonel, ¿qué hacías con los autos? ¿Tuviste muchos autos? ¿Qué autos tuviste? Y en un año, imagínate que cambié 11 coches en un año, y cambiaba siempre, siempre perdía plata, porque cambiaba, me lo tomaban a menos y así. Pero como en ese momento sobraba la guita, no importaba. Claro, pensaba que no se iba a acabar nunca la guita, porque todos los meses me ingresaba dinero y buena plata, pero después el día de mañana te vas dando cuenta que vas perdiendo ese dinero, por ahí yo la llamaba boludez, porque no hacía falta tener un auto de alta gama para poder andar por la calle. Ahora, Leonel, ¿y qué autos cambiabas? ¿Siempre de alta gama? ¿Qué autos tenías? Sí, sí, ¿se puede decir las marcas? Sí, sí, sí. Sí, tuve BMW, Audi, Porsche. Claro. Siempre auto de alta gama. Claro. Y nadie, escúchame, de tu familia, tu representante, algún amigo tuyo no te agarraba y no te decía, Leonel, pará un poco, ¿eso pasaba y vos no le dabas bola o todo el mundo te cebaba para decir, seguí gastando, seguí gastando? No, por ahí, más que nada, mi familia sí, mis padres siempre me dijeron que no te de guardar, de guardar, pero en ese momento yo estaba en la ola del fútbol y la verdad que no le daba mucha ola, era un pibe joven y se me presentó todo muy de golpe. ¿Te emboba el fútbol por momentos? Digo, a ver, está el jugador, yo quise jugar a la pelota y soy un desastre, por eso estoy acá haciéndote una nota a vos. El fútbol, más allá de esas ganas de jugar, de patear al arco, de la satisfacción que nos da jugar a la pelota, ¿te emboba en algún momento y no te deja ver la realidad? Sí, 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 pasa, 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 por ahí en ese momento uno está en un club grande como independiente en ese momento, se te presentan muchas cosas muy fáciles y la verdad que es muy difícil para un pibe que por ahí nunca tuvo nada de chico, que si te presentan un ejemplo, ir a un restaurante y no pagar, yo ya invitaba a todos mis amigos, me ponen, lo cobran a la mitad de precio y yo invitaba a todos mis amigos, me iba con 20 amigos a comer. Y Lionel, escuchame una cosa, más allá de los autos, más allá del restaurante, ¿te ofrecieron otras cosas que en algún momento dudaste decir que sí, decir que no? A ver, te lo voy a preguntar directamente, ¿te ofrecieron droga en algún momento? Sí, obviamente, obviamente, eso está en uno, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, nadie le pone una hermana en la cabeza a otro para que se droga o para que haga otra cosa, eso está en uno. ¿Y las aceptaste en ese momento? Un momento que sí, que estuve a punto de entrar, pero gracias a mi señora de ahora y a mi familia pude estar tranquilo y decirle que no. Ajá, ¿y nunca, probaste alguna vez o nunca? Sí, sí, he probado, he probado, pero ya mi señora ya me dijo en un momento que ya me estaba desviando, supo ubicarme. ¿Y crees que eso te llevaba más a la ruina de lo que llegaste? Puede ser, puede ser, sí, sí, pero no era una adicción de tanto de vender las cosas y esas cosas, ¿no? Era, más que nada, creía que era un juego, pero la verdad que no era ni un juego, ¿no? En ese estado, la verdad que es muy malo para todo ser humano. Y Lionel, escúchame, ¿y por qué, a ver, por qué las aceptaste? Porque querías probar y decir, bueno, a ver de qué se trata esto, o porque tenías guita y digo, bueno, ¿en qué me gasto la guita? Tengo tantas cosas, me gasto la guita en esto. ¿Por qué incurriste en eso? No, más que nada porque estaba con malas compañías en ese momento, yo no venía bien en el tema del fútbol y bueno, entré por ahí, pero gracias a Dios fue un poquito de tiempo y como te dije recién, gracias a mi familia, pudíais salir de todo. Alcohol, fiestas, que a los hombres nos encantan esas cosas, pero a ver si hay que decir sí o no, ¿también te metiste en esas cosas? Sí, sí, no, tanto en eso, por ahí yo soy un chico más, muy reservado, en ese momento, como te dije recién, estaban independientes, se te acercan muchas cosas muy fáciles, pero ahora, gracias a Dios, con mi familia, tranquilo, trabajando y bueno, disfruté en este momento. Leonel, en este camino que estamos dando, que te estamos conociendo un poco más en profundidad, ¿cuál es tu situación económica hoy? Hoy trabajás, estás en Argentinos Juniors, trabajás en la reserva del fútbol femenino, ¿cuál es tu situación económica hoy? No, mi situación económica ahora no es buena, ¿no? Como te dije recién, gasté mucho dinero, pero bueno, ahora trabajando con el esfuerzo de mi familia, tratando de salir adelante. ¿Argentinos Juniors, club donde jugaste, fue el que te abrió las puertas para darte laburo? Obvio, obvio, fue el primero que se pusieron a disposición mía, la verdad que muy agradecido y bueno, ahora ayudando desde el fútbol femenino. ¿Y tus amigos, tus representantes, los que en algún momento vos ayudaste cuando le fuiste a golpear la puerta, qué pasó? No, no tuve ninguno, no, ninguno. Tuve dos representantes en mi carrera, bueno, con uno terminé mal porque me ha robado dinero, fue el último. Y el primero, no, el primero tuve una relación muy buena, ¿no? Ahora está trabajando en España, así que hablo, pero está muy lejos Noel, así que hablo siempre, así que nada, esperando tratar de salir adelante. Y escúchame, ¿qué fueron amigos del campeón? Claro, sí, de esos amigos del campeón siempre le digo a los chicos, ¿no? Uno vio esas experiencias y traten de buscarles que lo primero está de estudio, ¿no? Que los amigos del campeón siempre están, después en las malas no hay ninguno. Claro. Y hoy tenés muchos amigos que te quedaron de la infancia que decís, mirá, esto, ¿sabés qué? Los que tengo ahora son los que conocí hace 20 años cuando crecí, que fui al colegio, en el picón de la esquina, no necesitaba que les diera de comer y siguen estando. No, sí, amigos, 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 tengo la verdad muy pocos, ¿no? Que puedo confiar conocidos, millones, pero amigos los cuento con las formas de la mano, ¿no? ¿Te traicionó mucha gente, Leonel? Sí, un montón, un montón, que pensé que iban a estar, pero bueno, eso te deja la vida, ¿no? En enseñanzas y ahora tratar de estar más unidos con mi familia. ¿Gente del mundo del fútbol o gente que vos ibas conociendo en el camino de la vida fueron los que te decepcionaron? Sí, tanto gente de fútbol como de la vida. Tuve compañeros, pensé que en mi peor momento iban a tratar de comunicar, a ver si necesitaba alguna mano o algo, ¿no? No se trata todo de dinero, ¿no? Simplemente saber cómo está uno. Cuando vos hablás de tu peor momento, tiene que ver con que estuviste en presión, fuiste preso, ¿no? Sí, 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 fui preso por un tema automotor que ya está resuelto, que gracias a Dios yo no tenía nada que ver, ¿no? Pero bueno, son cosas de la vida y ese fue uno de los peores momentos de mi vida, sí, de verdad. Vos compraste, por lo que tengo entendido, vos compraste un auto, los papeles estaban, no, no, era un auto mellizo, los papeles no eran veraces, ¿y cuando vos lo quisiste vender ahí saltó todo? Claro, fue así el tema, yo compré un auto en una agencia, lo estuve tres meses, no había hecho transferencia, nada, ¿no? Porque yo era, por el momento, porque yo tenía una oferta para irme a jugar al fútbol ecuatoriano. Y bueno, lo compré, se lo vendía fue a un vecino, yo le dije, mirá, yo me voy a jugar a Ecuador, me iba a hacer contrato por dos años, le dije, te lo dejo, te lo vendo, después hace los papeles vos manejarlos vos, la con mi viejo o con mi representante en ese momento. Y después resulta que el auto era mellizo, ¿no? Cuando fue a hacer la verificación el auto era mellizo. Qué bárbaro, y a partir de ahí él radica la denuncia. Claro, radica la denuncia y bueno, cuando llego de Ecuador al poco tiempo me detuvieron. O sea, ¿te detuvieron ya estando acá o te detuvieron en el aeropuerto? No, 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 acá, estando acá, no, acá. Y a ver, en esta confianza que estamos haciendo en la nota, ¿vos tuviste algo que ver con los papeles o cuando lo compraste ya estaba mellizo? No, yo te iba la verdad, con el auto no sabía, yo no tengo ni idea, yo siempre fui un desastre con esos temas, los papeles, esas cosas, fui un desastre. Me dio la cedula verde, me había dado el título al nombre de otra persona y dije, yo no voy a transferir, porque yo ya me voy, digo. Y cuando volví al país me enteré de todo esto y la verdad que fue una situación muy grande porque más que nada era un vecino mío, amigo mío. Lionel, ¿y cuánto tiempo estuviste preso? Cuatro meses, cuatro meses. ¿Dónde estuviste? Marcos Paz. ¿Dura la vida ahí adentro? Sí, sí, dura, dura, fea, la verdad que no se lo sabe a nadie. Estar preso o en una comisaría no es ni lo para nadie. ¿Te reconocieron cuando llegaste? ¿Sabían quién eras? Sí, sí, sabía quién eras. Gracias a Dios estuve bien, no me pasó nada, pero la verdad que la vida en la cárcel es muy dura. A pesar de que estuve cuatro meses y parecieron que fueron cuatro años. Ahora, yo quiero preguntarte esto. ¿Vos crees que haber sido Lionel Núñez, jugador de fútbol, te salvó o te perjudicó estar adentro? No, no, a mí la verdad que no me produjo ni fue nada a favor. Uno por ahí, como viene de un barrio muy humilde, más o menos sabe al ambiente ese, ¿no? Pero, no, gracias a Dios estuve bien, nunca tuve ningún problema con ningún compañero de celda o de pabellón. La verdad que estuve tranquilo, con el apoyo de mi familia, que iban siempre a visita y nada, más que nada esperando salir en ese momento a la libertad porque era algo que no me merecía. Escuchame, no sé cómo es la vida en la cárcel, no la conozco, no se la deseo a nadie, a vos ni a nadie. Digo, ¿en algún momento tuviste una trifulca, te agarraste a trompada con alguien? No, no, la verdad que no. Uno tiene que estar atento siempre, ¿no? Tienes que dormir con un ojo abierto y un cerrado. Si vos no buscas problema a nadie, nadie te va a buscar problema, ¿no? Es así. Es como en la vida misma, en la calle también. Si vos vas a buscar problema, vas a tener problema. Si no, no. Pero gracias a Dios te puedo repetir. Estuve bien y nada, físicamente, no, hablando bien. Porque mentalmente es muy mal, pero nada, gracias a Dios salió todo bien. Yonel, y en este contexto que estuviste cuatro meses detenido, ¿cómo está la cabeza? ¿Cómo iba la cabeza? ¿Dónde venía la cabeza? ¿Cómo está hoy la cabeza? Porque nadie está preparado para esa situación, más allá de dónde viene. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo estás vos? Y ahora, la verdad que muy bien, muy bien. Tratando de salir adelante de a poco, con esfuerzo mío, de mujer, de mi familia, de mis padres que siempre están. Tratando de salir adelante, ¿no? Trabajando en el club, en Agendino Junior. La verdad que muy contento y es algo muy lindo, ¿no? Volver al club donde nació y que le den un trabajo, una responsabilidad. La verdad que ahora no me orgullese. ¿Pensaste cosas feas cuando te tocó ir detenido, cuando estabas ahí adentro? No, no, feo no. Siempre debes estar fuerte para mi familia, ¿no? Que no me vean mal y nada. Pero yo por dentro, la verdad que estaba destruido. Pero la verdad que siempre pensando en ellos y tratando de salir adelante fuerte y darle fuerza a ellos para que estén bien. ¿Tu familia está compuesta por mamá, por papá, por tu mujer y cuántos hijos? Yo tengo mi mamá y papá, tres hermanos y después tengo... Ahora mi señora está embarazada, pero tengo ocho mayo. Tenés ocho hijos, sí. No tenía televisión en ese momento. Claro, claro. Tenías auto, pero no tenías televisor. Sí, sí. Escuchame, te voy a hacer una pregunta que casi es un chiste. Sí. ¿Ocho con la misma? Ocho con... No, 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 no. Con diferentes, con diferentes. Ah, con diferentes mujeres, está bien. Sí, con diferentes mujeres. Escuchame, ¿y cómo fue ese momento donde... Cuando fuiste detenido, cuántos... Cuando fuiste detenido, ¿cuántos hijos tenías? Ocho, ocho. Tenías los ocho cuando fuiste detenido. Sí, sí, sí. ¿Cómo le dijiste a los chicos, papá va preso? O papá va a estar en prisión. No, la verdad que no tuve mucha comunicación con ellos, ¿no? Porque ahí es difícil comunicarte con la familia. Trataba de, por ahí, mandarle mensajes o algo, que estén tranquilos, que papá estaba bien. ¿Tenés vínculo con los ocho? Sí, 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 con todos. Mirá vos, qué bárbaro. Qué historias, casi... Y ahora estoy por ser papá nuevamente, ahora se viene el noveno ya. ¿Se viene el noveno? Sí, es vivo. Mirá, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y están en algún momento, están los ocho hermanos juntos? ¿Lográs que estén juntos en algún momento? No, todavía no pude, no pude. La verdad que es algo que uno quiere, que siempre sueña, ¿no? Pues ya se va del momento. Igual todos saben de los hermanos que tienen, todos, ¿no? Pero no se pueden todavía reunir. Mirá, no pudiste estar... Y escúchame, están todos en la Argentina, están todos en Buenos Aires. Contame un poquito de tus hijos. Sí, sí, están todos acá en Buenos Aires. Están todos acá. Tengo... Ahora uno, el 16 está conmigo, Nachito. Me vino a visitar, así que se queda dos semanas, dice. ¿Y no te gustaría, no soñás con que, no sé, la semana que viene, la otra, no sé si será factible o no, hacer una mesa grande y tener a los ocho juntos y a la panza de tu mujer, que va a ser el noveno? Obvio, obvio. Es el sueño de todos padres, ¿no? Que se puedan reunir todos los hermanos. Sería... Es un sueño que tengo, ¿no? Yo creo que... Pienso que no va el problema, ¿no? Pero... De a poquito, de a poquito, porque... La plata no alcanza para todos. No alcanza. Hay que ser mesurado. No, no, no. La verdad que no. Ojalá, ojalá que se pueda dar. Ojalá que se pueda dar. La verdad que es el sueño que uno tiene. ¿Las mamás están predispuestas para que los chicos se reúnan o tenés algún lío ahí? Sí, no sé, no sé. La verdad que no sé. Todavía no hablé con la madre, pero supongo que no hay problema. Leonel, ¿te arrepentís de muchas cosas que hiciste en la vida o decís, la pasé, la disfruté, ya está? No, la verdad que no me arrepiento nada de lo que viví. Viví en países muy lindos. Me di una buena vida. Ahora miro para adelante, ¿no? Por ahí lo que me dijo hoy en la primera parte. Me arrepiento de por ahí no haber administrado un poco mejor la plata para el bienestar de mis hijos. Y escuchame una cosa. Si mañana la vida te da revancha, si mañana la vida te llama por teléfono y te dice, vení, volvamos a la etapa de Independiente y empezás a cobrar lo mismo y volvés a tener la misma edad, las fachas que tenías, la etapa de los diarios, los canales de televisión, las notas y las entrevistas, ¿harías exactamente lo mismo para disfrutar de los viajes, para disfrutar de la vida? ¿O dirías, no, voy a ser distinto? No, no, cambiaría todo. Totalmente cambiaría al 100%. Al 100% cambiaría. La verdad que me arrepiento de haber malfarrado el gastado del dinero. Ahora pensaría distinto, ¿no? Tengo otra cabeza en este momento. Por ahí, no sé, ¿cómo te puedo decir? Ahora pensaría más en mis hijos, ¿no? En mis hijos, mi familia, que puedan terminar los estudios, que yo por ahí no terminé. Siempre les digo eso, que estudien, que estudien, que el ser humano, si no tiene estudios, no sirve, ¿no? ¿Tenés casa propia, Leonel? Sí, estoy haciéndome la de a poquito, ya lo estoy por terminar. Me falta poco, con mucho esfuerzo. Así que contento también con esto. Mirá, yo, mientras estoy haciendo la nota con vos, tengo los ojos cerrados, porque me imagino la que dilapidaste, la que tiraste con esos autos, con esos viajes, ¿podrías estar viviendo en una mansión? Diez departamentos en Puerto Madero tendría en ese momento. Mirá, diez departamentos en Puerto Madero. Sí. ¿Y hoy tenés una casa a terminar en dónde? En Bajos Flores, acá donde viví, mis padres, donde nací. ¿Qué sensación te genera cuando me estás contando esto? Es decir, yo hoy tendría diez departamentos, tendría un hijo casi viviendo en cada departamento, para graficarlo de alguna manera, y hoy estoy terminando mi casa para poder vivir con mi familia en el Bajos Flores. Cuando me lo decís, ¿qué sensación tenés? Sí, la verdad que por ahí, angustia, pero felicidad a la vez, porque la estoy haciendo con mucho esfuerzo, ¿no? Con el esfuerzo de la familia. Gracias a Dios, mis hijos tienen dónde vivir. Le he comprado las casas a cada uno, así que... Ahora me falta como hago un poco yo, pero sé que lo voy a lograr. ¿Tuviste que pagar fianza para estar en libertad hoy? No, no, nada, nada, no tuve que pagar nada. ¿Y por qué quedaste en libertad, digamos? ¿Fuiste detenido por el delito federal de, imagino, de malversación de documento público, que tiene que ver con algún papel, y después se probó que vos... Que eras inocente. Que eras inocente. Sí, sí, sí. No tuve que pagar fianza ni nada. ¿Y ya la causa está cerrada, Lionel? Sí, sí, ahora me tienen que llamar del juzgado para ver cuándo tengo que ir a firmar, nada más. ¿Y vos decís que esos cuatro meses te lo comiste de garrón? Sí, sí, obviamente, obviamente. Era un auto que yo había comprado legítimamente, pensando que era bueno, y me estafaron a mí, y ahora cuando yo vendí el coche, la otra persona, que era un vecino mío, también pensó lo mismo. Que venía de buena fuente el auto, pero bueno, me estafaron a mí y yo, sin querer, lo estafé a él, digamos. ¿Y el vecino que te denunció? ¿Hoy tenés vínculo, te lo cruzás, los ves, algo o no? Sí, sí, lo cruzo, lo cruzo, sí, lo cruzo bien al lado de mi casa. Pero como te dije recién, no tengo rencor hacia nadie, ¿no? Por ahí yo también, fue una equivocación mía no revisar bien los papeles del auto. Estamos hablando con Leonel Núñez, extraordinario y famosísimo futbolista, que lo tuvo en su centro independiente y que estuvo a punto, como él contaba recién, de jugar en la selección argentina. Nos cuenta una historia de vida tremenda, tremenda. Hoy está construyendo su casa y dice, yo podría haber tenido hoy 10 departamentos en Puerto Madero. Si Argentino Juniors no te daba laburo hoy, que es donde estás trabajando y que estás contentísimo y que Argentino es tu casa porque es donde empezaste, ¿qué estarías haciendo? Y la verdad no sé, seguro trabajando, ¿no? Para otra cosa no sirvo, no serviría. Seguro que buscando laburo o tratando de trabajar en un lado o ayudando a mi viejo de donde sea. ¿Tu viejo de qué labura, Leonel? Mi viejo municipal. ¿ Municipal? Sí. ¿De qué municipalidad? ¿También de Capital? Sí, Capital, en Arbolado está. En Arbolado. ¿En algún momento, estuviste momentos donde, a ver, donde estuviste en Cana, donde estaba tu familia que te venía a visitar como podía, donde la guita no ingresaba y vos por ahí ya te la habías comido todo? ¿Se te cruzó por la cabeza en algún momento? Es decir, tengo que bancar a mis hijos, tengo que salir a buscar guita y si no consigo laburo, ¿salgo a fanar para darle de comer a mis pibes? ¿Se te cruzó eso por la cabeza o no? No, 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 gracias a Dios nunca, nunca. Tuve el apoyo de mi señora que también trabaja, como yo estaba mal, la que bancaba acá en la casa era ella, ¿no? Y mis padres, ¿no? Que me ayudaban en todo momento. ¿Golpeaste muchas puertas? Argentinos te labreo, hoy estás agradecido. ¿Golpeaste muchas puertas? Muchísimas, muchísimas. Más que nada para trabajar, ¿no? No, para otra cosa. Pedí ayuda para si alguno tenía un trabajo para darme o si conocía de alguna persona que me pueda dar trabajo para poder salir adelante nuevamente. Pero siempre con trabajo. Te hablás, te ves, te cruzás, tenés a alguien en el medio de los amigos del campeón que le daba guita, que lo ayudaba, que se iban a tomar un trago juntos, que se subían a la Porsche y se iban a dar una vuelta, que vivieron toda esta situación y que te dieron la espalda. ¿Tenés vínculo con alguno para decirle qué guacho que fuiste, eh? Sí, sí, los cruzo, los cruzo, pero trato ya de esquivarlo, ¿no? Trato de, hola, ¿cómo estás? Siempre con respeto o cómo andan. Me empujan un rato, pero ya trato por ahí de esquivarlos un poco, ¿no? Porque fueron las personas que no estuvieron en el peor momento. ¿Vos los llamabas a ellos? ¿Le decías, che, me das una mano? No, no, no. Imagínate que no llamé nunca porque sabía cómo venía la mano, que nunca iban a estar. ¿Y por qué sabías? ¿Por qué estabas tan seguro de que nunca iban a estar sabiendo todo lo que vos habías hecho por ellos? Sí, porque cuando estás con el campeón, ya te das cuenta que esos verdaderamente no son tus amigos, ¿no? Y si sentías que eran los amigos del campeón y que cuando los ibas a necesitar no estaban, ¿por qué seguías siendo el campeón para ellos que no te valoraban? Sí, la verdad que no sé. En ese momento te dijeron la cabeza en otro lado, ¿no? Pensaba que todo era muy fácil. Después con el tiempo me fui dando cuenta y de a poco me fui alejando, ¿no? De esa gente. ¿Sentiste que en algún momento te usaron por tu fama y por tu guita ellos? Sí, sí, obvio, 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 obvio. Estaban más que nada por el dinero, ¿no? Y para manguearte la camiseta y para ir a la cancha y para salir en la foto. Eso ni hablar, eso ni hablar. ¿Qué le decís a tus hijos hoy cuando hablas con tu experiencia y con lo que te pasó? ¿Qué le decís a los chicos más allá? Decirles, escúcheme una cosa, estudien, porque si no estudian no son nada. Pero, este, ¿qué mensaje le dejás a tus hijos hoy con lo que te pasó? No, que me miren, que traten de ser por ahí no diferente a mí, ¿no? Ojalá que puedan tener el corazón que tengo yo. Trato de decirles que sean humildes, que no pierdan la humildad, que no les falten el respeto a nadie, que estudien para que el día de mañana puedan hacer algo. Leonel, aparte de mamá, de papá, de tu señora, ¿cómo se llama tu señora? Paula. De Paula y de cada uno de tus ocho hijos y los amigos de la vida, ¿no? ¿Te fue a visitar alguien más a la cárcel? No, nadie, nadie. Solo mis padres y mi señora, nadie más. Mira. ¿Qué bárbaro? Qué bárbaro. Difícil, difícil, pero bueno, es así la vida. ¿Llorabas mucho dentro de la cárcel o no? ¿Te la bancabas? No, 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 no. Me la bancaba, me la bancaba. Trataba por ahí de estar fuerte más que nada por mi familia, como te dije hace rato. Si lloras en la cárcel, ¿perdés? Si te ven débil en la cárcel, ¿perdés? Sí, sí, uno tiene que estar fuerte siempre. En la cárcel tiene que estar fuerte para la familia cuando va a visita o cuando habla por teléfono de transmitir eso, no, no, tranquilidad, más que nada. ¿Con quién compartiste? No, 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 hombre, ¿no? ¿Con quién compartías pabellón? ¿Con quién estabas? ¿Con gente que había hecho qué cosa? Por ejemplo. Secuestros, asesinatos, robos, con gente, la verdad que, mala, ¿no? Para la sociedad. O sea, con tipos que hicieron cosas pesadas. Sí, sí, cosas pesadas, cosas pesadas, pero bueno, uno tiene que estar fuerte ahí, saber cuidarse y respeto, respeto a todos. ¿Y nunca tuviste miedo estando con ellos? Decir, uy, la que se me viene ahora, no. No, 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 gracias nunca, nunca. Miedo nunca, ¿no? Eso, ya de chiquito nunca tuve miedo a nada, ¿no? Pero siempre como te dije recién, con respeto hacia el otro. ¿Conocías los códigos de la calle, conocías los códigos del barrio, pero no conocías los códigos de la cárcel? ¿Los códigos del barrio, de la calle, cuando uno crece, son parecidos a los códigos de la cárcel? Sí, sí, son muy parecidos, son muy parecidos. Vos tenías que estar siempre atento a todo, tratar al otro compañero con respeto. Yo por ahí estaba, estábamos en celdas individuales y después nos abrían la celda y estaba con 80, 100 muchachos, ¿no? Se había entrado en un pabellón. Y alguno que por ahí, por una cuestión de camiseta o por una cuestión de que vos jugaste al fútbol, ¿existía alguna pica o el respeto que vos tenías para ellos, también ellos lo tenían para vos? No, no, es mutuo, el respeto era mutuo, mutuo, la verdad que estoy muy agradecido, los muchachos ahí que conté al pabellón no me hicieron ningún problema, pero siempre con respeto, ¿no? He ido a jugar la pelota con ellos ahí cuando tenía la abierta en el pabellón y nunca pasó nada. Escuchame, Leo, cuando se juegan esos picones que son pesados, ¿se tira un túnel o no? Sí, siempre. ¿Siempre? Siempre, sí, siempre. Además, un tiempo fuimos jugando con unos encargados, creo, ahí, y yo gritaba los goles, yo gritaba los goles. Pero escuchame, le tirás un túnel, vamos a poner a un, a un secuestrador, no, le tiró un túnel para un secuestrador y le decí, ole, no. No, no, respeto, respeto, respeto. Donde jugo, siempre jugo, igual, acá en mi barrio, en la cancha independiente, argentino, siempre jugo de la misma manera. ¿Seguís jugando? ¿Te gustan los picones? Sí, sí, siempre, siempre juego. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y con las chicas jugás también en el contexto de que cuando hay un picón te metés con ellas a jugar? No, no, no me meto, lo que sí me quiero patear, me quiero patear con las chicas ahí, tiro libre, esas cosas, pero trato de no meterme. Volviendo al tema de la cárcel, ¿hay un líder que es el que maneja todo, digamos, como el director técnico que tenías en la cancha? Sí, no sé si diría, pero hay siempre uno que está ahí como encargado, ¿no? Que maneja, trata de que no se peleen en el pabellón, esas cosas. ¿Y cuando llegaste, hablaste con él, te pusiste a hablar con él, o él te llamó, o algo, che, mirá, vino este que jugaba en Independiente, en Argentino Junior. Sí, 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 ya, tuve la suerte de conocer, de el tipo que manejaba el pabellón, sería, era amigo de un amigo mío que estaba acá afuera, y la verdad que me recibió muy bien. O sea que conocías a través de un amigo la persona que manejaba el pabellón. Claro, 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 claro. ¿Y ya le habían dado referencias tuyas? Sí, sí, ya me conocí, ya nos pusimos a hablar, y la verdad que quedó todo bien. ¿Y si no estaba él, por ahí la podrías haber pasado un poquito mejor? Sí, no sé, pero... Peor, digo, ¿no? La podrías haber pasado un poquito peor. No, 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 peor no, porque era por todo igual, si vos tratás con respeto, toda la gente te iba a tratar con respeto. ¿Viste que en las cárceles normalmente, a los que están detenidos, les piden cosas, trae tarjeta, trae teléfono, trae comida, que traigan esto afuera para nosotros, que somos los que mandamos, ¿esto es así o no? Sí, sí, eso sí, eso sí, pero a mí, gracias a Dios, nunca me pasó, nunca me pidió nada. ¿Nunca te pasó? Nunca, gracias a Dios, por mi abuela, nunca pasó eso. Lionel, ¿le golpeaste la puerta independiente también en algún momento? No, no, nunca, nunca, nunca. Nunca. Automáticamente, cuando pasó todo esto, se presentó Argentinos Juniors, y la verdad que me puso muy contento, y automáticamente decidí empezar a trabajar en el club. O sea, Argentinos sabía tu situación y se comunicó con vos, ¿alguien te ayudó o Argentinos directamente con vos? No, no, Argentinos directamente conmigo, me mandaron una carta cuando yo estaba detenido para, si quería trabajar en el club, en las divisiones inferiores. Después cuando salí, me llamaron y fui rápido a tener una reunión. ¿Qué gesto, no? Sí, la verdad que es un gesto muy lindo, ¿no? Que llame el presidente, vicepresidente, y poder hablar con ellos, y contar tu experiencia, y bueno, más que nada, tratar de ayudar a las chicas en este momento. Escúchame, tuviste los mejores autos, ¿no? Me contaste que tuviste de alta gama, tremendo. ¿Hoy tenés auto? No, hoy no tengo coche. Hoy no tenés auto. No. Qué bárbara la vida, ¿no? Y sí. Es increíble. Es dura, es dura, la verdad que es dura, pero bueno, ojalá que con esfuerzo y con trabajo, dentro de poco pueda comprarme uno, ¿no? No tenés miedo que el fútbol, viste que el ambiente del fútbol somos, yo me pongo porque soy periodista, vos sos futbolista, tenés miedo que el ambiente del fútbol, por haber estado preso, más allá de que tenías o no tenías razón, en este caso vos me decís, yo no tengo nada que ver, te ponga en un lugar medio de, este tú adentro, este anduvo con cosas truchas, ¿qué lo vamos a sumar? ¿Tenés miedo que te catapulte ahí el mundo del fútbol? Sí, sí, a veces me pongo a pensar, ¿no? A veces es el miedo que tiene uno, ¿no? Que por ahí estaba en la cárcel, por ahí me cierre en puerta de algunos trabajos, pero no, la gente que me conoce sabe del corazón que tengo, de la persona que soy, nada, uno está tranquilo, ¿no? Lionel, ¿qué decías para la vida a partir de mañana mismo? Digo, ¿qué le pedís a la vida? La vida te dio una chance y te dio todo, porque te dio todo, tuviste mucha guita, fuiste feliz, viajaste, autos, casas, fama, todo, 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 absolutamente todo, ¿qué le pedís a la vida hoy? Más que nada, salud para mis hijos y para mi familia, ¿no? Para mi mujer, para mis padres, lo único que pido es salud. Después de lo demás, todo se puede volver a recuperar. ¿Tu mujer te bancó como nadie? Siempre, 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 siempre. ¿Es el sostén más importante que tenés hoy tu mujer con tus padres? Sí, obvio, obvio, y con mis hijos, ¿no? Claro, claro. Son los únicos que están, cuando estuve en el primer momento, son los únicos que estuvieron. ¿Y tu mujer te decía, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, ¿no? Sí, siempre, siempre, ella trataron de aconsejarme, ¿no? Es una piba que trabaja de los 14 años, que le dieron todo lo que tenía, se lo ganó con esfuerzo, ¿no? Lo poco que tiene, lo mucho que tiene con esfuerzo, y ella me cuja más que nada de eso, que con el trabajo, hay cosas que para mí no van a faltar. Lionel, cambió mucho la vida después, porque a ver, uno tiene la libertad, y no se da cuenta lo que es la libertad, porque en definitiva, siempre estamos en libertad de que nacimos, hasta que llega un determinado momento, que vas preso, y decís, bueno, todas mis cosas, hoy no las puedo hacer, no dependo de mí, quiero ir a un shopping, no puedo, quiero ir a tomar un café, no puedo, quiero agarrarle de la mano a mi hijo, no puedo, quiero cortar el pasto, no puedo, porque estoy acá adentro. ¿Cuando saliste, te cambió mucho la vida, te cambió mucho la cabeza? Sí, sí, me cambió mucho, pero como persona, traté siempre de ser el mismo, ¿no? Por ahí, también un montón, los hábitos míos, más que nada, ahora ya me despierto temprano, a la mañana, ya es una costumbre que agarré, así que, nada, ahora, te voy a repetir, contento, trabajando en el club, y siempre consultando a mi familia. ¿Te cuidás más que antes? Digo, por ahí antes no, no medías lo que hacías, y por ahí metías la pata, y bueno, y si meto la pata, la pata, por ahí tengo, tengo guita para arreglarlo, este, en tu caso no pudiste, pero digo, ¿son más cuidadoso, le tenés temor a volver a la cárcel? Sí, obvio, 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 siempre, no es bueno volver a repetir mi morro, ¿no? Ahora estoy tranquilo, trato de mirar para adelante, y tratar de alejarme de la gente que me hace mal. ¿Quién te dijo que iba a salir en Cana? O sea, ¿cómo te enteraste el día que alguien vino y te dijo, mirá, Leonel, lamentablemente más preso? No, salí de mi casa, vinieron tres patrulleros, y me esposaron y me llevaron, no entendía nada yo, no entendía nada, y estuve en la unidad 29, en Comodero Pi, me llevaron ahí, estuve como un mes, y después automáticamente me entrenaron a Marco Paz. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo pasa la imagen de esa foto del diario con la camiseta de Independiente, con tu momento de ir a la selección a terminar detenido por un papel de auto, ¿no? Digo, ¿cómo la vida nos expone a estas situaciones? Nos expone y nos pone, ¿no? Sí, la verdad que algo que no se le desea a nadie, pero bueno, ya está, es una etapa cerrada de mi vida, y ahora a mí me da para adelante. ¿Qué te gustaría hacer en la vida, más allá de trabajar en Argentino Junior, hoy es tu trabajo, te ganás tu guita digna, pero si tenés que proyectar, ¿qué te gustaría para el día de mañana? Sí, para el día de mañana, por ahí, poder ayudar a los chicos de la calle, ¿no? Y buscarles que se metan en el deporte, que la calle no es buena para nadie, y no para los chicos. ¿Vos tuviste una infancia muy difícil, caminaste mucho los caminos de la calle, más allá de los sacrificios de los viejos? Sí, sí, yo soy de un barrio muy humilde, no soy acá de Bajo Flores, la verdad que acá no, a mi familia no le resultó nada fácil, no, más que nada por el tema de, como te dije recién, de ya los entrenamientos, por ahí no llegaban para, para ganar, para el colectivo, pero mi papá siempre, con esfuerzo, trató de sacar plata donde sea, para que yo no falte los entrenamientos. Lionel, ¿y faltó el Morphe alguna vez, de pibe? Sí, ¿o siempre faltó? Sí, sí, faltó, faltó, pero bueno, fueron muy pocas veces, porque siempre mi viejo laburaba, y como te dije recién, sacaba el boquilado para que yo pueda comer, para que podía entrenar. Con la tanta guita que ganaste, que dilapidaste, ¿no? ¿Pudiste ayudar a los viejos? Sí, sí, siempre, sí, sí, gracias a él y a todos mis hijos, ¿no? ¿Le pudiste hacer algún regalo al viejo que te reconforte y le decís, mirá, yo a mi viejo con esa guita, por lo menos le quedó tal cosa, o no, o no pudiste? Sí, sí, le he regalado coches, ellos, yo cuando, con él vivimos en suelo grande, me acuerdo que le quise comprar una casa fuera del barrio, y ellos me dijeron que no, que se sentían cómodos acá, que era su lugar en el mundo, no, porque tenían a todas las familias acá cerca, no se quisieron eso. ¿Vos estás viviendo en el mismo barrio que ellos hoy? Sí, sí, en el mismo barrio, el mismo barrio, Barrio Ilia. Barrio Ilia. Es un barrio, es un barrio donde hay que estar atento, como, no sé si como en la cárcel, pero hay que estar atento, es un barrio complicado, ¿no? Sí, sí, es un barrio de chalecitos, está Barrio Ilia 1 y Barrio Ilia 2, yo estoy en el 1, en la parte más linda sería. Está muy bien. Esto da igual, esto da igual. Está bien. Leonel, yo te quiero agradecer, te quiero, te quiero desear lo mejor, ojalá que la vida te haya dado aprendizajes, y ojalá que en algún momento, a la vuelta a la esquina, por lo menos, te dé un mango más para poder unir a los hijos, que el consejo cale hondo en cada uno de los pibes para poder tener esa familia y esos ocho hijos en una misma mesa, ¿no? Ojalá, 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 ese sueño de uno, así que con el esfuerzo sé que uno lo va a lograr. ¿No jugás en ningún señor? ¿Jugás en algún señor o no? No, no, ninguno, ninguno. ¿No? ¿No te gustaría eso? ¿Viste que hay señor de todos lados? ¿No te llamaron? Sí, me gustaría, ojalá, ojalá que pueda jugar en el señor argentino, o en el que sea, ¿no? Pero más mi trabajo está en el argentino. Bueno, Leonel, mi cariño de siempre, mi respeto, y ojalá que la vida se acomode después de este golpe durísimo que tuviste. Bueno, muchísimas gracias por acordarse de uno y saludos a todos. Buenas noches. Un abrazo grande. Adiós.